Yo escuché decir que tú hablaste ayer Que estás pensando en volver a mí Y te entristeces al saber hoy cómo estoy Pero tú tenías que comprender Que aún conservo un poco de orgullo en mí Y ahora casi muerto yo tengo aquel amor Mas no te dejaré seguir viviendo así Y mi vida se modificó Yo me perdí En el subfundo donde estoy Sobrevito sin saber si voy A creer en el amor Que no te tengo aquí Y si un día decides volver a mí Entonces mi alma se te celebra Tan solo tú bien sabes cuánto yo te di Y así no es por amor Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí En el subfundo donde estoy Sobrevito sin saber si voy Al ir a creer en el amor Y lo que tengo Tengo aquí y si un día decides volver a mí, entonces mi alma se deselevará. Tan solo tú bien sabes cuánto yo te di, mas si no es por amor, olvídate. Olvídate de mí, olvídate de mí, olvídate de mí, olvídate de mí.